Vida de Monster House, un poquito ya tarde, un poquito después de noviembre, pero me apareció y me dieron ganas de verla, ya tenía unos que no la veía. Para quien no la había visto, Monster House es una película animada donde nos relata la historia del DJ, un chico, un niño, ya entrando a la adolescencia, que tiene un vecino cascarrabias, un vecino un poco mayor, bastante mayor, de hecho, que no quiere que nadie entre a su jardín. Entonces, en un día, este vecino sufre como un infarto, un accidente, se lo lleva en una ambulancia y este chico se da cuenta que la casa donde vivía su vecino pues tiene vida, tiene vida y es maligna. De aquí nos introducen a otros personajes como son su mejor amigo, el gordito, no, creo que como se llamaba, se llamaba Chowder o algo así, y Jenny que es una niña que vende galletas, vende dulces. Entonces, la película trata de estos chicos tratando de descubrir o de destruir la casa de cierta forma, tratando de descubrir qué hay ahí adentro. Y ya, pues esto de la trama realmente no es muy difícil, la trama no es muy compleja, pero a mí me gusta esta película, o sea, no es de mis favoritas, para nada es de mis favoritas, pero es muy disfrutable, creo que tiene una buena, tiene una buena atmósfera, considero que logra una buena atmósfera de terror, o sea, no da miedo, pero creo que lo logra. La animación sí es rara, como está hecha con este motion capture, donde los actores se ponen los trajes, pues sí, sí es rara, o sea, no es tan rara como el Expreso Polar, ahí sí siento que la veo y me da un poco de cringe, aquí todavía no me dio esa sensación, pero es ese tipo de animación. Tiene comedia, tiene mucha comedia, comedia para niños, uno que otro chistecillo de adulto, que sí me estuve riendo en algunas partes, que más, pues no sé, o sea, se siente como homenaje tal vez a algunas películas de terror, viejita, y como dije, hay una de las partes donde me gusta es cuando entran a la casa, es de las partes donde digo que tiene buena ambientación, porque juegan mucho con tonalidades y te ponen muchos escenarios donde puede ser estresante, bueno, a mí de niño al menos me daba miedo, ahorita ya no, pero es disfrutable, es bastante disfrutable, como dije, no es de mis favoritas, no es de mis películas animadas favoritas, mi top uno de películas favoritas es Coraline, pero pues no le llega ni a, no le llega a Coraline, o sea, no considero que sea de mis favoritas, la de Monster House, pero valga la redundancia, está entretenida. No sé qué opinión tengan ustedes, chicos. A mí de pequeño me perturbaba mucho esa película, o sea, yo recuerdo la escena del hermano y la otra, no, el hermano no, la hermana y el novio, cómo agarraban a la osita del protagonista y le daba besos y luego agarraba y le sacaban el relleno, yo decía, pero eso es abuso sexual, o sea, nos están dando, nos están dando un mensaje de pedofilia encriptado, ¿no? Pero luego ya de grande la ves y es genial, o sea, me gusta mucho, pero de niño sí me perturbaba, no tanto la casa embrujada, sino los otros personajes, ¿no? Esa vieja, la hermana, ¿no? Que era toda una drogadicta, o eso es lo que aparentaba, y el novio, que también era un cabrón, al final recibe tu merecido, ¿no? El final es muy emocionante, es lo que más me gusta, de hecho. El final, la casa, la historia detrás de la casa, luego la mujer del señor, todo eso es apasionante. Yo creo que sí es una gran película. Eso sí, visualmente, pero, ¿sabes? Le beneficia ese aspecto tan terrorífico, porque yo creo que si la película no diera miedo, no sería interesante. Y sí da miedo, al menos para los niños, yo la encuentro terrorífica. No por la casa, sino por la actitud de ciertos personajes. Sí, yo coincido. O sea, la casa sí es terrorífica, y la parte donde están ellos adentro de la casa, un poquito más que la misma casa que ya ha convertido en monstruo. Pero los personajes, justamente el novio y la hermana, a mí me daban mucho miedo. O sea, cada que salían, era como de, güey, qué pedo. Y también el señor, también me daban mucho miedo. Después ya se te quita el miedo, porque te cuentan su historia. Y de hecho, para mí esas son mis escenas favoritas, ¿no? Donde el señor está enamorándose de su esposa, que es esta mujer inmensamente gorda, que estaba en un circo, básicamente. Y cómo los niños y las personas le empiezan a hacer bullying, ¿no? Y todo lo que va pasando. Esas son mis escenas favoritas, por cómo están hechas. No sabía que estaba hecha con motion capture, pero me suena lógico, porque en esa época ya hacían un 3D descentón. Y sí se ve culero. O sea, y sí le beneficia. De hecho, creo que esta y la de los cuentos de Skrull, o cómo se llama, los fantasmas de Skrull, esa también está con motion capture, y el que hace de Skrull es este... ¿Cómo se llama este actor de comedia en el del Grinch? Jim Carrey. Jim Carrey. Él es el de esa película, y lo hace súper bien en esa película. Es buena. Creo que está en Netflix, ¿no? Creo que sí. Sí, está en Netflix. Sí. Es buena. Ah, dime. No, no, ya. Pues yo solamente iba a decir que, por ejemplo, a mí la novia, bueno, la chica, la niñera y el novio me cayeron súper bien. Aunque sí están como raros. Hay una parte, por ejemplo, donde va con los chicos y dice, oigan, ¿no vieron la noche a mi novio? Y dice este DJ, no quiero decírtelo, pero a tu novio se lo han comido vivo. Y está la niñera, se queda pensando y dice un nombre, dice Sherry Closet. Y la verdad, de chiquito no la había entendido. Y hasta que la volví a ver ahorita dije, ah, está diciendo que se lo comió una, ok. Y ya ese tipo de chistes hacen que, hicieron que me riera. Por ejemplo, también hay otra escena donde cuando este DJ le llama a su amigo para que vaya a su casa, dice, oye, ¿estás solo en tu casa? ¿Dónde están tus papás? Dice, mi papá está trabajando y mi mamá está en el cine con su entrenador personal. Y yo, va todo. O sea, yo creo que, no sé si sea mi percepción, pero creo que las películas como de antes de, no sé, 2010, se daban un poquito más esa libertad de hacer como chistes para adultos. Entonces, ahorita, creo que ya no tanto, o ya no, pero al menos antes. Sí, y lo genial era eso, que de chiquito no le captaba, no capté ni la mitad de los chistes que contaban. Y ahorita, pues, es que es una genialidad eso. O sea, me gustaban mucho los chistes. Y creo que sí, la animación, aunque se vea rara a esta película, no le va mal. Como ustedes dicen, o sea, sí le beneficia por todo el transformo y por todo el tema que se está abordando. Pero es verdad, no es su hermana, es la niñera, ¿verdad? Sí, es la niñera. No, no me acordaba yo tampoco. Porque llega, de hecho, y cuando los papás se van, ella llega en su coche. Y aprovecha cuando no está para meter al novio. Para meter al vato a la casa. Se da a entender que se la folla en la casa del protagonista. Y también el hecho de los chistes estos de doble sentido. Es que sí, la película, ahora que lo pienso, tiene cosas muy adultas. La escena del oso a mí siempre me perturbó. O sea, es que de verdad, yo no sé, a lo mejor ahí era un niño raro, quién sabe. Pero yo le daba mucho valor a los juguetes que yo tenía, ¿sabes? Entonces, imagínate que te agarren un peluche y te lo hagan mierda, ¿no? Y luego el tipo ese lo besa. Y puta, esas que, es que, no sé, a mí eso sí me, desde chiquito, me acuerdo de esa escena muy perturbadora, muy cabrona. Pero la película me gustaba. Sí, es buena, es buena. A mí mi escena favorita es el meme. O sea, el de DJ, ¿tienes cervezas? Ese personaje es una joya, de hecho. Es el típico personaje para adelgazar. O bueno, para, ¿cómo se llama? Cuando la historia la quieren hacer más. Para aligerar, ¿no? Aligerar, alivianar, ándale. Sí, sí, sí. Es buena, véanla en Netflix. Sí, la Netflix vale la pena. ¿Te tardaste? Sí, es una peli para ver en Halloween. O bueno, en noviembre, octubre, todo este asunto. Pero, pues pueden verla en cualquier lado. Yo a veces me dan ganas de ver el extraño mundo de Jack. Aunque no sea ni Navidad ni Halloween. Entonces, me vale mal. O el Grinch, igual me dan ganas de ver. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.